En ese momento, ahí enví con el papá Jorge Abel García Alcántara iniciará el parz con el tema Tanupio Azul. El aplauso fuerte, voy a ir mencionando. Vamos a pedirle a su abuela Griseta Alcántara Parra que pase a bailar con la quincea de llena. Su padrino Luis Cecilio Leon Márquez. Su madrina, Olga Monterrosa Romero. El aplauso fuerte, venga. Un momento muy especial en el cual le pedimos al hermano Jorge Abel García Gallardo que pase a bailar con su hermana. Fuerte ese aplauso. Le venimos a su bisabuelo Abel Alcántara Gallardo que pase a bailar con la quincea de llena. Su abuelo Eduardo Gallardo Hernández que más descanse que seguramente desde el cielo estará muy contento porque este día habría deseado estar bailando con ella a su paz. Tío Carlos Eduardo Gallardo Linaldi. Tío Jesús Julián Gallardo Linaldi. Venimos al primo Jorge Abel García Gómez. Y nuevamente a su señor padre Jorge Abel García Alcántara que pase a cerrar este paz familiar. El aplauso fuerte en ese momento. Applecero precisamente. Precisamente. Ahí está ese aplauso para esta hermosa quinceañera, su señor padre. Y esta gran familia. ¡Gracias!